Buen trabajo, oigan una pregunta, anoche solo se avisaron o hubo dedos de por medio? No tenemos mucho hierro en el auto, quisiera poder fumarla, la vamos a fumar, pero me queda bajo el asiento, no quiero ir a la cárcel, si, buena idea. ¿Qué hacemos? ¡Oye mi cabrón, tiernes! ¡Ahí está! ¡Bazardo, me la reguego! ¡No mames, estás idiota! Ah, pues me la bebías, estúpido. ¡Qué abrazo, me estaban jugando! ¡Oh, pero no hagas con la boca llena! ¡Vete a la mierda! ¡Gracias! ¡Gracias!